... Desde el Colegio Médico de Santa Cruz indican que Bolivia, y de manera muy particular Santa Cruz, no está para nada en condiciones de la tercera ola al coronavirus, para contrarrestarla, por supuesto, y mucho menos si se trata también de la nueva cepa brasileña P1. Desde el Colegio Médico están exigiendo a las autoridades, tanto municipales, departamentales y nacionales, de una vez por todas, hacer algo para tener mejores herramientas y contrarrestar la pandemia. El presidente del Colegio Médico manifiesta que existe mucha burocracia en el gobierno nacional por la falta de vacunas que no llegan a Santa Cruz de la Sierra, departamento, el cual tiene más casos positivos de COVID-19. El gobierno central, que se deje de burocracia, las vacunas ya tienen que haber llegado, las vacunas ya tienen que estar presentes, y eso es lo que nosotros estamos... Ahora, llegaron 25 mil, ¿y cuántas nos van a mandar a Santa Cruz? Solo 3 mil, por favor, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? También manifestó que se tienen que hacer los laboratorios correspondientes para confirmar que la nueva cepa ya se encuentra en el país. Si tienen que enviar los laboratorios para poderlo identificar, que lo manden, pues, donde tengan que mandarlo, porque tenemos que tener noticias específicas y oficiales de que sí la tenemos. ¿Para qué? Para preparar a los hospitales, para preparar a nuestra gente en caso de que exista esa nueva cepa, porque la evolución que tiene, y algo que debe saber la población, está diezmando a nuestra población joven, que es a donde está atacando esta cepa. Asimismo, denuncia de que se desmantelaron las terapias intensivas. Las unidades de terapia intensiva que deberíamos tener, nosotros teníamos 74 camas y ahora solo existen 54. La necesidad de esto son 200 camas las que precisamos. No tenemos la capacidad instalada en caso de que exista una tercera orden.